Desde temprano, dos grupos separados por poca distancia se apostaron en los exteriores de la Casa de la Justicia Norte de Quito. Los unos de Morado exigían justicia por el supuesto femicidio de María Belén Bernal. El proceso va a ser largo, pero entendamos que es necesario para que la ciudadanía esté en espera de la verdad y justicia por mi niña, por el cruel asesinato. Pero jamás me la van a devolver. La Policía Nacional me debe mucho, el Estado me debe mucho, porque no ha actuado ni siquiera en un buen acompañamiento. Los de Blanco pregonaban la inocencia del Teniente de Policía Alfonso Camacho, procesado por omisión. Lamentablemente su hijo envuelto en esta situación. Así es, lamentablemente, como lo dice usted, porque es una persona inocente. Él hizo lo que tenía que hacer esa noche. Sin embargo, la señora Otavalo le culpa de que no hizo nada de omisión. Ella estaba ahí, que tal vez sabe que él, mi hijo, no hizo nada. Él es inocente, él dice la verdad. Así es. A los cinco meses de la muerte de la abogada se instaló la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio. Ella fue vista por última vez con vida, el 11 de septiembre del 2022, cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. El exteniente de policía Germán Cáceres, esposo de Bernal, es quien habría puesto fin a su existencia. La Fiscalía General del Estado y la acusación particular confía en que tenemos todos los elementos de convicción necesarios para acreditar la responsabilidad penal del procesado Germán Cáceres, así como la omisión grave en la que incurrió el señor Alfonso Sebastián Camacho. En el primer día de la diligencia legal, durante más de siete horas, al no existir vicios de nulidad, la Fiscalía expuso sus elementos, al igual que el abogado de la acusación particular, la defensa de Camacho, insiste en su inocencia. Él no escuchó los pedidos de auxilio y así los hubiese escuchado que no es así, él no tenía la posibilidad de impedir la lamentable muerte que se dio de la abogada Bernal. La audiencia se reinstalará este miércoles a las ocho de la mañana, informó Héctor Romero.